Hay tremenda indignación en Reino Unido tras conocerse que un hombre abusó de más de 100 cadáveres de niñas y mujeres durante varios años que trabajó en la morgue de un hospital público donde elaboraba por más de 15 años. Y no solamente eso, todavía hay detalles más escabrosos, porque este psicópata también asesinó a dos jóvenes en el año 1987. Pero fue descubierto en el año 2020 gracias a una prueba de ADN. Este hombre, por decir algo, fue identificado como David Fuller, de 65 años.